Muy buenas tardes a todos. Tenemos en esta ocasión el gusto de contar con nosotros, con el profesor Pablo Laguna. El profesor Pablo Laguna es egresado de este departamento de física, de la carrera de física, es generación 7781. Hizo su doctorado en Texas, fue profesor en Penn State University, en Pennsylvania, director del Centro de Relatividad Astrophysics, Relativity, en Atlanta, Georgia. Y es actualmente pionero y líder actual en la relatividad numérica. Entonces, nos da mucho gusto tener con nosotros a Pablo. Bienvenido. Adelante, Pablo. Gracias, gracias. A la práctica. Gracias. Mujeres negros y sus curiosidades. Gracias. Gracias por la invitación. Siempre, para mí, es muy, de mucha satisfacción venir aquí a la metropolitana. No me acuerdo si esta es la visita sexta o séptima. Pero efectivamente, cuando empecé la carrera aquí, éramos nada más diez estudiantes de física. Y uno de estos edificios estaba, eran tres de aulas, y si me acuerdo bien, eran matemáticas, y el edificio C, que estaba allá, era donde física estaba. Y lo que voy a hacer es, les voy a dar una parte un poco extraña, en el sentido de que la primera parte va a ser histórica, no puedo creer, pero va a ser una historia que, para ustedes, quizás, sea un poco ridícula, porque la historia pasó hace quince años nada más, pero, al fin, ese es el periodo que en relatividad numérica, básicamente, se ha desarrollado. Y la segunda parte de la plática, lo que haría es, tres ejemplos de estudios que uno puede hacer actualmente, acerca de agujeros negros, gracias a las herramientas de la teoría de numerical relativity. Me van a perdonar que estén en inglés, porque van a ser, pero básicamente son gráficas y todo lo cual. Y por el otro lado, de que alguna de las cosas, este, los conceptos, resulta más fácil decirlo en inglés. ¿Ok? Ahora, entonces, lo primero es, si hay un momento histórico en el que puede uno decir, aquí es cuando empezó la relatividad numérica. La relatividad numérica es tan sencillo como resolver las ecuaciones de Einstein en una computadora. ¿Por qué? Porque es imposible obtener soluciones analíticas en el papel. Entonces, en Carolina del Norte, en Chapel Hill, que es donde estaba la Universidad de Carolina del Norte, en 1957, Brice de Wee, que es uno de los padres de la relatividad, organizó una conferencia, de hecho, la conferencia fue, los fondos de la conferencia fueron aportados por la Fuerza Aérea, porque en ese entonces, para obtener fondos de serio-investigación, era el lugar donde más posibilidades había. Lo que hizo fue organizar una conferencia en relatividad, en general. Y algunas de las personas que vinieron, son nombres que, si ustedes han estudiado gravitación, les usan conocidos, Charlie Misner, John Willer, Berman, Choqueville Hampton, Lichman y otros. Y en esa conferencia fue cuando, en una de las sesiones, en 1957, prácticamente no se puede decir que había computador, de los que conocemos actualmente, obviamente. Pero fue la primera vez que se dieron cuenta que, quizás, con algunas de las computadoras actuales, y con algunos programadores, se podría lograr escribir las ecuaciones de Einstein, meterlas en una conferencia, obtener soluciones que no son posibles con papel y con la palabra. En esa conferencia, se puede decir que es cuando el concepto o el inicio de relatividad dominicana, lo que voy a hacer es, en unas tres o cuatro transparencias, mostrarles cuál ha sido el progreso de relatividad dominicana. So, propiamente dicho, a pesar de que la conferencia fue en 1957, se puede decir que en los 60 es cuando conceptos o cuando maneras de formular la teoría de la relatividad que es compatible con simulaciones numéricas empezó. Desde aquí está Arnold, Lisner y Lesser, la formulación que hicieron de la teoría de Einstein, que en lugar de considerar espacio-tiempo todo unificado en el sentido de no tener preferencia por alguno del otro, lo que hicieron, se dieron cuenta que si uno hace cálculos numéricos o simulaciones numéricas de sistemas dinámicos, lo más natural es hacer evoluciones en tiempo. Lo más natural es que cuando, por ejemplo, resuelven ustedes la ley de Newton, la segunda ley de Newton, empieza uno con condiciones iniciales y lo que hace uno es utilizar la ecuación de evolución en el tiempo para dar la historia de cómo el sistema evoluciona. Es lo que se dieron cuenta de que lo que había que hacer es básicamente volver al concepto de que uno tiene espacio y tiempo en el cual uno tiene la evolución del espacio y del tiempo. Y ellos fueron los primeros que trajeron ese tipo de formulaciones. Aquí es una foto de ellos mismos en el 2009, en un aniversario que hicieron de la proleta. Y la idea es de que una vez que tiene uno la formulación de las ecuaciones de Einstein en ese sentido, en el que es espacio y tiempo, con el espacio evolucionando en el tiempo, el siguiente paso, si lo que uno quiere es hacer evoluciones de agujeros negros, es representar un agujero negro. Y un agujero negro tiene el problema de que tiene una singularidad y esa singularidad no se puede manejar en una computadora. Tiene uno que ver, hacer modelos en el cual uno preserva el concepto de Black Hole, pero sin la singularidad. Y una de las maneras de hacerlo es haciendo esto que se llama a Warhol, en el cual tiene uno que si este es el universo en el que vivimos, uno representa un Black Hole como un Warhol en el que tiene una conexión a otro universo y que no nos interesa, y el segundo es lo mismo. Uno puede hacer evoluciones de este tipo de geometría del espacio y mientras uno logre mantener el concepto de horizonte aquí, en el cual información no emerge del horizonte, la física que uno obtiene haciendo ese tipo de modelos, tiene uno la esperanza que es una física que representa lo que la naturaleza nos está dando. También hay otro tipo de modelo en el cual no necesariamente tiene que tener que es un agujero negro conectado a otro universo, puede ser el agujero negro conectado a sí mismo, y lo que hace un grupo es hacer evoluciones en esta parte del universo. Como es un poco informal, si quieren hacer preguntas, las respondo con mucho gusto. En los 70's, es necesario que me empecé a terminar aquí, por cierto, aquí el concepto de realidad humana era totalmente agujero, todavía no eran unos pocos los que hacían esto. personas como Gene Wilson, York, fue el fundamental en el trabajo que hizo él, no solamente en ver cómo poner condiciones iniciales, pero también el tipo de coordenadas. En la teoría general de la relatividad, Einstein, uno de los conceptos fundamentales es que las leyes físicas no dependen del sistema coordenado que utilizamos, y York, lo que hizo es tratar de ver qué tipo de recetas para seleccionar los sistemas de coordenadas que sean adecuados para las evoluciones. Vivian, él fue uno de los primeros que hizo códigos un poco más complicados para evolucionar, en este caso fue el colapso de cosmologías cilíndricas. Lo interesante es que en ese entonces, como no había computadores que tuvieran programas gráficos ni nada, lo que hacían para representar el tipo de espacio que generaban, lo hacían esculturas. Esto es parte de la tesis de EPLAY, EPLAY es el que está en Princeton por John Wheeler, y este es el subsupervisor Larry Smart, y para poder visualizar el tipo de superficies que estaban utilizando. Aquí está uno de los agujeros negros, aquí está el otro, y este es el espacio que corresponde a nuestro universo. Aquí está otra de estos. Y lo que hacen es ver cómo, en la manera que, o sea, no nada más es por construirlo, por construirlo, lo que hacen es los paros, los azulejos que están aquí, están cortados y pegados de acuerdo a la curvatura que esos espacios-tiempos necesitan generar. Ahora ya todos lo hacemos con patuada o patuada. En los ochentas es cuando me fui a hacer mi doctorado, y en ese entonces el trabajo, de hecho, en relatividad, el énfasis era en cosmologías. Los que estábamos estudiando eran cosmologías, distintos tipos de cosmologías, pero aunque fueran en cosmologías, también se necesitaba hacer, si uno quería hacer unas situaciones un poco más complejas, tenía uno que estar haciendo simulaciones. De hecho, mientras estaba esperando, ¿dónde está Hugo? Aquí. Ok. Estaba esperando en tu oficina, en el, ¿cómo se llama? En el, tienen ahí un, preprints antiguos, de cuando estaba yo aquí, y todos son de cosmología. No sé si tú lo has visto, hay dos días. Este, y, en ese entonces era, 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 lo más, este, común, y parte de eso también era porque, en ese entonces salieron teorías, como, Calutze Klein, que era el de, 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 también había cosas de topological defects, como cosmic strings, domain walls, entonces todos nos fuimos por la cuestión dos colores pero ya empezaban a hacer en ese entonces simulaciones con objetos compactos como neutron stars y black holes por ejemplo aquí está unas simulaciones del grupo en Japón muy rudimentarias y se ve las dos estrellas de neutrones, básicamente empezaba la simulación ya con las estrellas pegadas una a otra a principios de los noventas se puede decir que es cuando el renacimiento de la humanidad y básicamente el trabajo que dio propaganda a nuestro campo fue el que hizo Matt Chocwick en ese entonces él era Paul Stock en Cornell y lo que encontró es el fenómeno de criticality que había el equivalente a un phase transition o transición de fase en la formación de agujeros negros ahorita más adelante les hablaré más sobre eso había ya los principios de colisiones de agujeros negros que no eran triviales pero por esta que participé participé en esa colaboración era tratar de empezar una colisión con los agujeros no muy separados pero ya no es de head on sino un poco un poco offset en 1994 cuando empecé en la universidad de Penn State es cuando ya el área empezó a ser ya más sofisticada ya había ya había computadoras mucho más poderosas en las que uno podría hacer ya simulaciones de 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 las colisiones en las cuales ya se podía uno calcular también unas gravitacionales también se podía uno ya empezar a estudiar este los horizontes que resulta en la colisión de dos agujeros por ejemplo aquí el tiempo está en la dirección vertical aquí está uno de ellos y está el otro se junta a formar un solo black wall y ahí lo que lo que fue lo que fue bastante sorprendente es que se pensaba antes que esta parte de cuando de de horizonte cuando se junta que era suave o sea que no tenía sharp answers y se encontró que si había había unos unas que después los matemáticos lograron encontrar analíticamente eso es uno de los primeros resultados que fueron obtenidos este numéricos y después este ah coronados matemáticamente pero ya en los 2000 ya las cosas cambiaron radicalmente en el sentido de que antes del 2005 todavía no se podía resolver el problema lo que se llama el problema de dos cuerpos en teoría general de la relatividad las ecuaciones eran tan complicadas y los métodos numéricos que utilizábamos no eran estables de tal manera que una simulación duraba poquísimo e inmediatamente había el código separado en el 2005 o 2006 dos grupos uno estaba en ese entonces en Brownsville Terras y el otro en NASA cerca de Washington encontraron independientemente encontraron la receta para poder hacer policiones de hoy y hoy en día a menos de que haga un error así infantil básicamente rutinario es el caso actual de que creíamos que la complejidad de las situaciones de NASA va a ser tal que va a ser dificilísimo hacer progreso de una manera relativamente adecuada y una vez que ellos encontraron esto y también Franz Pretorio contribuyó a este esfuerzo resulta que ahora puede uno ir en el internet a un website que se llama Einstein Toolkit bajar el código lo pongo a correr en un laptop como ese y hacer colusiones en un laptop si están interesados les digo y no se les te pueden instalar como si fuera un software como si estaban instalando Windows y hacer y hacer ahora si uno quiere hacer ya cosas más complejas en el que hay campos magnéticos fluidos ahí si tienen que hacer utilizar computadores más poderosos ok la última historia ok una vez que ya sabemos como hacer como tener soluciones de las ecuaciones de Einstein que representan agujeros negros que están habitando que es lo que la comunidad está haciendo bueno uno de los una de las esperanzas que la comunidad tiene es poder ver al universo no solamente por observaciones electromagnéticas sino también haciendo observaciones con partículas elementales o con ondas gravitacionales ondas gravitacionales es una de las predicciones de la teoría de Einstein no han sido detectadas y es natural pensar que una onda gravitacional que va a tener la onda va a tener información de la fuente que lo creó si son dos agujeros negros va a tener información que son dos agujeros negros con dos masas spin lo que sea o neutron star entonces uno de los esfuerzos más grandes que hay actualmente es detectar esas ondas gravitacionales y ver las fuentes que producieron esas ondas y entender más acerca del universo hay observatorios actualmente que están terminando de hacer un upgrade en Lido en Louisiana y el otro en Hanford hay otro en Japón y también otro cerca de Pixar en el problema de ese tipo de observaciones es que son muy delicadas y hay mucho ruido debido al movimiento de la tierra y tampoco de la suspensión de los espejos y todo entonces lo que necesitan lo que necesitan es tener información de que buscar en los datos el problema es que están 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 dominando los datos que sin la guía de como van a resultar las ondas gravitacionales va a ser muy difícil identificarla entonces Relatividad Demónica lo que está haciendo actualmente está contribuyendo con colaboraciones como el Tecnico de Collaboration este es el Einstein Tool que les decía ahí pueden download y lo que están haciendo es tratar de construir un catálogo de ondas gravitacionales o de profile de ondas gravitacionales para que los observadores ayuden para ayudar a los observadores a los detectados paralelo a eso también lo que estamos haciendo la comunidad es haciendo evoluciones más realistas realistas por ejemplo aquí este es que dice con un postdoc y dos estudiantes son dos supermassive black holes que supuestamente están en el centro de una galaxia y lo que ven aquí es el gas que hay en el corazón de la galaxia también aquí Luis Lender un adventino que está en el Premier Institute y sus colaboradores hicieron otra en que tienen dos agujeros negros estos son campos magnéticos y encontraron efectos interesantes sobre los jets Luciano Resola que por cierto va a llegar el domingo a esta conferencia que la gente aquí está organizando esta es la colisión de dos estrellas de neutrones que ya el contenido de física que tiene es tan grande que también son simulaciones que tardan una simulación como esta como esta ya tardan hasta tres meses en terminar debido no a la parte de las ecuaciones de Einstein sino es debido a la parte de los fluidos las ecuaciones realísticas de estado el radiation transport ok suficiente de historia ok ahora les voy a les voy a lo que me queda el tiempo tres ejemplos tres ejemplos de lo que puede uno hacer con relatividad numérica que no es astrofísica es más matemática y uno de ellos es lo que Matt Chalkley descubrió en 1982 ok ahora voy en más detalle esto de crónico fenómeno entonces supongo que uno tiene una nube de cualquier material esa nube tiene vamos a decir un gas y el gas va a tener presión y va a tener gravedad en materia si el peso debido a la gravedad es mayor que la presión esto va a colapsar que es lo que eventualmente le va a pasar al sol va a terminar de tener energía para mantener el equilibrio entonces lo que va a pasar es que gravedad al final siempre gana entonces va va a hacer el colapsar al colapsar va a incrementar la presión entonces puede haber solamente dos situaciones puede ser que el colapso es tal que incrementa la presión a tal grado que otra vez la 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 expande la otra puede ser tal que la manera que como construye uno la la nube es tal que la gravedad es tan grande que colapsa y forma un blanco entonces la situación es blanco o no blanco y lo que Matt lo que Matt encontró fue realmente impresionante es de que uno puede vamos a suponer que uno va a caracterizar la nube esta con la densidad en el centro de la nube vamos a suponer y a eso le vamos a llamar P imagínense que P es el valor de la densidad en el centro de la nube entonces lo que uno si uno incrementa la densidad va a incrementar la gravedad entonces uno puede pensar para valores grandes de la densidad va a uno formar un agujero negro para valores menores no hay pero debe ser lo que él lo que no sabía era si es un proceso continuo es un proceso en el que al llegar a la interfase entre black hole y no black hole si hay un gap o sea si hay una masa mínima de un black hole o que era lo que pasa y ese tipo debe de recordar transiciones de fase de que uno tiene un parámetro y hacia la presión y que la vamos incrementando y hay una transición de fase entre líquido y sólido entonces el modelo más sencillo era un campo que le llamamos un campo escalar porque las situaciones son simples pero no necesariamente tiene que ser un campo escalar pero man lo que hizo fue utilizar un campo escalar y por para no complicarse la vida lo que hizo es supuso simetría estérica de tal manera que el problema puede ser resuelto en lo que llamamos una dimensión espacial y el tiempo aquí hay un ejemplo de aquí está la nube esta en la película esta la pusieron en dos dimensiones para que se dé una idea de lo que va a pasar este es un caso en el que la presión es menor de este valor crítico entonces la nube va y se dispersa este es el valor arriba del valor crítico y aquí la nube va y forma un agujero negro la razón de que uno no ve esto es lo que les decía antes no puede uno representar la singularidad de un agujero negro porque eso no es cortable entonces él encontró la cosa que es interesante es de que entre más grande es este valor el valor de la masa del agujero negro que encuentra uno es mayor es natural pero lo importante es que él encontró una solución que tenía este tipo de comportamiento hay un valor crítico que es el de la frontera y la masa que uno tiene del agujero que uno forma es proporcional a este tipo de comportamiento no solamente eso encontró que este valor es universal en el sentido ¿en qué sentido universal? en el sentido que si ahora en lugar de escoger como valor P que uno va cambiando la densidad en el centro uno por ejemplo escoge qué tal la extensión de la cloud lo mismo pasa entonces uno puede estar cambiando los parámetros que determinan el objeto que uno está grabando y la misma y la misma base Pablo una pregunta desde el punto de vista analítico esto corresponde a una estrella en colapso donde estás poniendo una ley de 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 politrópica para la la masa la densidad no no de hecho lo importante es que esto ni siquiera depende en el en el tipo de sistema que utiliza este es scalar field y ahí no hay ecuación de stopper pero inmediatamente después lo trataron de hacer con fluidos con polytrop equation state y encontraron lo mismo ok encontraron lo mismo no solamente eso en este estudio de Abraham Hansen Evers lo que hicieron ni siquiera hay materia lo único que hay es lo que le llaman un chillo una concentración de ondas gravitacionales en una nube y lo mismo pasa pone suficiente energía y en lugar de las ondas de expanderse gravitacionales colapsan y es y encuentra uno aquí está el P encuentra uno que en esta región subcrítica no hay agujeros negros y en esta si hay y esta es la masa del agujero negro como crece conforme uno aumenta el parámetro T entonces lo que recientemente con un con mi postdoc hemos hecho el chingo es decir bueno a lo mejor el problema es simetría a lo mejor la razón que uno encuentra que estas la manera como la masa es escala es debido que uno está utilizando spherical symmetry o otro tipo entonces lo que hicimos fue escoger un campo escalar que es spherical symmetry pero lo deformamos lo deformamos ¿cómo lo deformamos? lo deformamos lo que se llama spherical harmonics que de hecho los aprendí yo aquí pues con un esférico dramático o bien es el nombre lo único que tiene es que es una función que depende de los ángulos entonces la configuración no es esféricamente simétrica ahora y con este parámetro epsilon lo que hicimos es tratar de tener un control de que tan no esféricamente simétrico es esta nube que tiene si aumenta el valor de esto entonces está uno convirtiendo más factores de ángulos de los ángulos pero la sorpresa que encontramos es que cuando uno hace cuando uno grafica la masa del agujero negro contra este pi menos pi star que si lo hace un logaritmo debe ser una línea recta encontramos que es el mismo valor es el mismo o sea no depende de simetría ahora dice el número como puede ser eso puede ser